¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy vuelve a una de las secciones que más os gustan, reconstruyendo equipos. En el día de hoy voy a resucitar a un equipo lleno de muertos. Un equipo sin entrenador, un equipo que se fija más en el estado del césped que en el fútbol. Hoy me compro el FC Barcelona, hoy despido a Xavi Hernández, hoy yo soy presidente del Barça. Saquen del armario el smoking, vístanse de galas, traigan a sus abuelas al lado para que vean este pedazo de vídeo y a vuestras primas también las tenéis que traer para que vean pedazo de cara. Porque hoy vamos a resucitar al FC Barcelona. Antes de empezar, como siempre, dale a like, suscríbete y si quieres verlo, lo jugamos siempre acá, en la plataforma morada. Te esperamos por aquí, perro. Y mi consejito del día es, no te hagas del Barça ni del Madrid, hazte del equipo de tu ciudad. Te lo dice un tío que va a hacer una reconstrucción ahora mismo del FC Barcelona. Apoya al equipo de tu ciudad, perro, a no ser de que seas de Madrid o de Barcelona y vivas ahí. Pero bueno, si no eres de ahí, apoya al equipo de tu ciudad, coño. Por cierto, próximamente reconstruyendo Real Valladolid, el equipo de mi corazón. Se viene al lío. Condiciones de este modo carrera. La primera de todas, tenemos que jugarlo con un manager real. ¿Por qué? Porque yo voy a ser presidente. Yo voy a estar en el palco VIP, rodeado de primas cariñosas, con todos los pibardos del chat, disfrutando de un buen champán, disfrutando de una buena Coca-Cola, disfrutando de un buen bocatita de chorizo. Así que, primero de todo, tenemos que elegir entrenador para este FC Barcelona 2024-2025, que va a luchar para volver a lo más alto. Mi entrenador para el FC Barcelona va a ser... ¿Dónde cojones está José Mourinho? Aunque lo despidan, no creo yo que se haya actualizado ya FIFA, ¿no? Vamos a crear a Mourinho. Si Mourinho no está, lo vamos a crear nosotros mismos. A ver, espérate. Me voy a poner un tutorial de la cara de Mou, ¿eh? Hostia, que es Mourinho, la madre que me parió. Le vamos a poner bien fino a Mou, ¿eh? Yo no recuerdo siempre, no sé por qué, como con traje gris. El FC Barcelona tiene nuevo entrenador, José Mourinho. La historia de un villano que en realidad fue héroe, pero que fue mal contada. Mourinho, por fin, es del FC Barcelona. Ahora sí que se viene. El primer objetivo, que era tener un entrenador real, lo tenemos. El segundo va a ser que somos un grupo inversor. Por lo tanto, no va a haber problemas de dinero, ni palancas, ni Barça Estudio, ni malvender jugadores, ni nada de nada. La tercera idea más importante es que para que esta reconstrucción haya funcionado, el FC Barcelona tiene que ganar como mínimo un triplete en una temporada. Viga, Copa y Champions. Si no somos capaces de ganar, esta reconstrucción ha sido un fracaso, pero por lo menos habremos dejado al FC Barcelona mucho mejor de lo que estaba. Comienza la reconstrucción. Lo primero que vamos a hacer, además de los objetivos que hemos dicho que tenemos que cumplir, va a ser tirar abajo el Camp Nou. Esa reforma no hay Dios que la sostenga, parece la sagrada familia, no termina nunca, el Real Madrid ha hecho el nuevo Bernabéu, nosotros tenemos que mearnos en el Real Madrid. El Libertador es donde está ahora el FC Barcelona, me parece una auténtica basura. ¿Por qué? Porque hay bastante separación entre Césped y Afición, porque hay una cosa que a mí no me gusta nada de los equipos, ni de los estadios de fútbol, que son las pistas de atletismo. Bombardento las pistas de atletismo, por favor. Yo no considero a un estadio de fútbol un estadio de verdad si tiene pistas de atletismo, hasta ahí puedo decir. A mí este me recuerda un poco a Old Trafford, fútbol viejo, fútbol inglés, pero a la vez futurista, tío. Le voy a meter el Wild Stadium y además lo voy a renombrar. Si saben un poco de catalán, saben que el Nou Camp o el Camp Nou es el campo nuevo, entonces yo lo voy a poner Nou Nou Camp, el nuevo campo nuevo. Para mantener la tradición. El color de los asientos yo lo pondría azulito, porque el rojo queda como muy chillón, ¿no? Un poquito de azulito mejor. Y el color del estadio. Ahora sí que sí rojo, ¿no? Un poquito de rojo. Oh, queda horroroso. La madre que me parió. Este estadio es más feo que un frigorífico por detrás, ¿eh? Vamos a cambiar, espérate. No sé si hay granate, ¿eh? Granate. Espérate. Ahora sí, banda. Campo. No se preocupen, que tampoco he quitado todo. Xavi Hernández sigue estando en el equipo y actualmente es el encargado del césped. Así que, Xavi, ¿qué césped nos recomiendas? Me hace gracia. Los rombos siempre me han flipado. Uh, verde oscuro, pa. Mira qué césped más hermoso, tío. Grande, Xavi. Que es lo que realmente hace bien. La red. Esta está guapísima, sí, la red, ¿eh? La forma me gustaría que fuese así, perfecto. Y la malla hexagonal. Vale, ya tenemos todo. ¿Qué falta? Echar a los que son más malos que el hambre. 500 millones de espaldarazo financiero. Con esto tenemos que hacer un equipo competitivo. Señoras y señores, les presento a nuestro nuevo manager. Ahí está José Bouniño como nuevo manager del FC Barcelona Banda. Ahora, a por lo deportivo. Yo creo que el Barça es capaz de jugar al tiki-taka. Yo creo que se puede seguir jugando a esto sin renunciar al estilo, pero tampoco sin renunciar a otras alternativas, que al final es lo que quitó Luis Enrique. No quitó el tiki-taka como tal, pero sí que añadió más variantes al esquema táctico. Y eso es lo que busco yo que haga José Mourinho. Y nos vamos a centrar puramente ya en los fichajes, Banda, ¿eh? Y esta es la plantilla inicial que tenemos durante la primera temporada. Joao Félix, Lewandowski, Rafinha, Gundogan, Romeu, De Jong, Martínez, Valde, Koundé, Cancelo y Ter Stegen. Bastante floja, ¿eh? Iñaki Peña. Lo siento mucho, crack. 73 de media. No estás ni para el equipo de mi pueblo. Marcos Alonso. Ni para el equipo de mi pueblo. Íñigo Martínez. Pa' su casa. Andreas Christensen. Pa' su casa. Sergi Roberto, ya es hora de que alguien le enseñe la puerta a tremendo cementerio de Canelones. Oriol Romeu. No estás ni para el Barça B. Ferran Torres. Lo siento mucho, tiburón. Rafinha. Fuera. Robert Lewandowski. Me van a matar, pero a tomar por culo. Me muevo yo más actualmente que Robert Kietowski. Hemos puesto muchísimos jugadores en el mercado. Solo nos queda esperar ofertas y ganar dinero. José Mourinho sacando la basura. José Mourinho llevándolo hasta la puerta a Marcos Alonso. Todo esto, importante. No le tiro hate a ningún jugador, ni esto es real. Obviamente es una simulación. Lo estoy haciendo con hashtag humor. No tengo nada personal contra ningún jugador y obviamente todo esto es una ficción. No se lo tomen a mal, coño. A ver si ahora Marcos Alonso está viendo este vídeo y me demanda. ¡Ay! Que ya vinieron los de Amazon. A llevarse tremendo paquete. Sergi Roberto Alborusia. Oferta de traspasa por Ferran Torres, el Chelsea. Bueno, bueno, que me vuelvo loco. 61 millones. Si le saco 65, soy un ladrón. Me tendría que detener la policía. 65 aquí ahora mismo, el Metálico. El Metálico, dame la mano. 61 y medio, da igual. Pochettino, llévatelo. Ferran Torres al Chelsea. Robert Lewandowski al Real Madrid. ¿Vendemos a Robert Lewandowski a nuestro máximo rival? ¿Quién soy yo para que Robert Lewandowski no cumpla su sueño de jugar en el Real Madrid? Que lo ha dicho varias veces. Pero, 80 millones. Florentino, saca el dinero, perro. 80 merluzos. Sé que mucha gente dirá, este tío es bobo, solo ha vendido al máximo rival. Estoy debilitando al máximo rival. Piensen bien. Se va Lewandowski al Real Madrid. Muchos no entenderán esa estrategia. Pero esto es un movimiento táctico brutal. Esto es una genialidad de movimiento lo que acabamos de hacer. No solo nos hemos quitado a Robert Lewandowski, sino que además se lo hemos mandado al máximo rival. Eso implica que el máximo rival a partir de ahora juega con uno menos. Una C. Una C de cojonudo. Christensen, Porto, 47.600.000. Me tienen que dar un poquito más. ¿Cuánto me ofrecen 47.600.000? 55 merluzos. Dame la mano. Bueno, aquí ahora mismo el metálico, sin que venga Hacienda ni nada. 55 millones. ¿No tienes dinero? Bueno, no te preocupes. Yo quiero quitarme a este pibe y tú vienes con casi 50 millones. Perfecto. Voy a intentar sacar 70 por Rafinha. 75. Venga, 75. 75 millones. Soy un ladrón. Soy un estafador. Le acabo de robar 10 millones de euros a este bobo. Vale, creo que es momento de ir perfilando alguna contratación. Vamos a apostar por juventud, banda. Vamos a empezar a ojear y a observar a Benjamin Sexo. Y también, para que forme con el punta de ataque, un hombre que está sufriendo el guardiolismo y el jalandismo de una manera terrible. Julián Álvarez. Campeón del mundo. Rafael Leao. Extremo izquierdo. Una auténtica bestia parda de la banda. Por si nos falla el plan A o el plan B, Yusufa Mukoko. Para banda, un jugador que igual en Europa no lo conocen mucho. Claudio Echeverry. MCO. Puede jugar también por la banda. El Diablito. Karima Deyemi. Observamos y al centro de traspasos. Florian Wirtz. Toda una joven perla. Tenemos ya los primeros ojeados. Vamos a ver si nos llegan los informes y vamos decidiendo. ¿Quién sale ahora? Rafinha. Más dinero, tíos. Vosotros veis a un jugador yéndose. Yo solo veo un maletín lleno de dinero para fichar a quien me dé la gana. ¿Y quién se va también? ¿Quién es este pibín? Iñaki Peña. Que la suerte te acompaña en Arabia, crack. Vale. Informes sobre Claudio Echeverry. 65 de media. MCO. Muy poco, ¿eh? ¿Cuánto tiene Juliáncito? 81 de media. ¡Uh! ¿Tanto importa la media en FIFA? Julián Álvarez. Me lo va a intentar traer sí o sí. Y Echeverry me lo va a intentar traer también sí o sí. Tiene refuturo Echeverry. Fichalo, porfa. Dalo por hecho, manín. Las medias no importan. Solo el nivel de juego. Perfecto. ¿Fuente? Vale. Ya tenemos informe también de Guillaume Restes. 72 de media. 70 Bazunu. Me quedaría con Restes antes que con Bazunu como suplente, ¿eh? Xavi Simons. 81 de media. Poquito también, pero recuerden que todavía no lo podemos fichar. Denis Seymen. Es buen portero también. A observar. Karima de Yemi, 80. Y Mukoko, 77. El Benjamín Sexo, 76. Están bajos de media, pero claro, es que son futuras promesas. Matistel. Como siempre vamos a por Karima de Yemi y a por Yusufa Mukoko. Yo creo que puede ser buena alternativa para cambiar también un poquito, ¿eh? Ay, Pirito Incapié. Pirito puede ser buena alternativa. Chat de jugador. Mira, todo es lo mismo. Los que se han ido, todo es igual. Debo admitir que me ha sorprendido. Debo admitir que me ha pillado por sorpresa. Me ha pillado por sorpresa. Me ha pillado en otro equipo ya. Vamos ya de una por Echeverry. Tiene 65 de media solo, ¿eh? 1.700. Delegamos compra. Echeverry en negociaciones. Se ha llegado al acuerdo para el fichaje de Claudio Echeverry por 1.850.000. Hostia, hostia, hostia. De una, de una, de una, de una. Echeverry puede ser el primer fichaje de este futuro Barça. Lo vamos a poner de rotación, ¿eh? Quiere firmar cuatro años. Increíble. Se lo estamos quitando al Manchester City a este pibín, ¿eh? Rechazamos cláusula. Y de sueldo cobra 600, tío. Yo creo que es momento de meterle ya tranquilamente unos 10.000. Que note el cambio, ¿eh? Perfecto. Pibes. Primer fichaje de este nuevo Barça. Claudio Echeverry. Al Manchester City. En dos semanas empieza la liga y no tenemos ni la mitad del equipo, banda. Hay que ponerse las pilas ya. Tenemos que traer el primer galáctico. Va a ser Florian Wirtz. 86 de media. Negocia más compra. 122 le vamos a dar, yo creo, ¿eh? 120. 147 y 10%. Bueno, 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 bueno. Qué calentada te acabas de dar. 125 y de esta burra no me baja nadie. La cláusula te la quedo. 130. Contraoferta. Si me has bajado a 130, ya cagaste. 128. Dame la mano ahora mismo. ¡Dale! Aceptó. Florian Wirtz. Primer galáctico que se viene al FC Barcelona de Chose Mourinho. 71.000 tiene de sueldo actual. Tampoco es mucho, ¿eh? Va a ser clave. Cinco añitos. Rechazaría cláusula, sinceramente. Y de sueldo 71.000. Yo le metería ya 100.000, ¿eh? 100.000 pavos. Me sobra el dinero. 140.000. Será rata. Mira, te doy 140.000, pero esta prima se queda cero. Y ya os lo digo siempre. Cuidado con las primas. 140 y quitamos bonificación. 145. Menudo rato, tú. Menuda rata asquerosa. Y me gusta. Me gusta precisamente por eso. Un jugador con ambición. Segundo fichaje. Después de Claudio Echeverry, llegó al club Florian Wirtz. Madre mía, cómo está Mourinho y contento, ¿eh? ¿Les ha parecido que esto ha sido un buen fichaje? Queda lo mejor. No hay reconstrucción posible. Ni peor golpe para un rival que quitarle al jugador por el que suspira. Kylian Mbappé. Objetivo primordial del FC Barcelona. 148. ¿Qué es eso para mí? Cantidad de traspaso. 150 melones. ¿Cómo lo ves? A la primera, gente. Está como loco por venirse al FC Barcelona y vengarse del Real Madrid. Recuerden que este no es el Barça que todos quieren. Este es el Barça que realmente se merecen. Un equipo que vuelva a ser ganador otra vez. ¿Aceptamos? ¿Va a ser clave sin ningún problema? ¿Cuatro añitos? Perfecto. ¿No quiere cláusula? Yo tampoco. Y todo esto le voy a decir que sí, de primeras. ¿Por qué? Porque es un pesetero. Solo le va la plata a este pibe. Así que va a ser imposible negociar con él. Estaba su mamá con un cuchillo detrás de nosotros para que le diésemos más dinero. Esto es 100% real. Kylian Mbappé, jugador estrella del FC Barcelona. Disfruten de la presentación. Nuevo ídolo del FC Barcelona, Kylian Mbappé, entrando para las oficinas. Todo el mundo loquísimo en Camp Barça. Jose Mourinho ahí estrechando la mano de la tortuga. Nos falta delantero, ¿eh? Kylian va a jugar de extremo, no de delantero. Necesitamos extremo izquierdo, delantero, ancla. Central suplente, diría yo también. Y un lateral izquierdo. No sé si será el titular, pero Julián tiene que estar en este Barça. No tengo duda de que este pibe es del Barça desde pequeño. Vamos a hacer realidad su sueño. Vale, vamos a por ese ancla. Moisés Caicedo. MCD, recién fichado por el Chelsea. No se está adaptando muy bien. Es hora de rescatar su carrera. Enzo Fernández puede ser la llave que nos traiga a Julián Álvarez. Campeones del mundo los dos. No está tampoco muy bien en el Chelsea. Pasa lo mismo que Moït Caicedo. Tendríamos que elegir entre uno de los dos. Joshua Kimmich. Yo creo que podría ser el sustituto perfecto de Busquets. Frimpones lateral derecho. Necesitaríamos uno de izquierdo, banda. Nuno Méndez. Nuno Méndez. Nuno Méndez es el hombre. De que te la ere. Este pibe es gloria bendita. Puede jugar como delantero también. Ofrece atrapaso por Valde. Rechazamos. De Jong, tío. A De Jong lo quiere todo el mundo. Y al Arcon lo mandamos para Lempoli. ¿Quién se va? Ángel Alarcón al René. Ala, venga. Hasta luego, crack. Vamos a añadir más canterita. España. Nueve meses. Necesitamos al nuevo Messi. Voy a mandarle uno a Argentina. Y necesitamos también al nuevo Neymar. Otro que se va para Brasil. Leao como extremo izquierdo puede ser una bomba. Por eso lo voy a fichar. Por 128. Sin miedo al éxito. Tenemos un extremo izquierdo que va a ser brutal. 130. ¿Quieren a Gaby? 130. Ladrón. Que eres un ladrón. 131. Venga, va. Lo firmamos. Rafa Leao. Puede ser el nuevo extremo izquierdo del FC Barcelona. Aceptamos. ¿Quieres el clave? Obvio. Cuatro añitos. Perfecto. Rechazamos la cláusula, hermano. Y aceptamos el sueldo. El sueldo me da igual, sinceramente. Hemos cambiado literalmente a Rafinha por Rafa. Un éxito. Siguiente en venir, aunque sea como suplente. Julián Álvarez. El siguiente. Mira, Guardiola. Guardiola con Mou. Esto es histórico. Absoluta historia. José Mourinho y Pep Guardiola otra vez juntos. 45 millones. Venga, va. 48. Qué rata eres. Eres un rata. Mira que te está pagando el petróleo, pero aún así eres rata. Vamos a por Julián. Lo vamos a rescatar de este club de estado. Importante. Tanto como clave no, pero va a ser importante. Cinco años. Ignoramos cláusula. Perfecto. Y esto de pasta. Perfecto. Ya está. Julián Álvarez, nuevo jugador de FC Barcelona. Vamos a por Kimmich. Cantidad de traspaso. Le vamos a meter 80. ¿A quién quieren? A Gaby. ¿Pero por qué todo el mundo quiere a Gaby? Quitamos intercambio de jugadores. Nueva cantidad de traspaso. Y vamos a por los 80 iniciales. Vos Ximénez Jesucristo. Se ha petado. ¿Qué ha pasado? Estoy performando a un nivel de presidencia. Que he reventado el juego. Espero que se haya guardado. Saquen la estampita de todos los santos ahora. Vamos a por Kimmich. Firmamos. Kimmich al FC Barcelona. Ya tenemos MCD. Va a ser clave. Cinco añitos. Cuatro. Perfecto. Sin cláusula. Y esto le doy que sí. Me la pela que sí. Que hay mucho dinero. Pero que es que lo tenemos. Que no se preocupen por la pasta. Y Kimmich. Nuevo MCD del FC Barcelona. Víctor Ossimen. Delantero. 24 años. Muchísimo flow. 88 de media. Este puede ser nuestro delantero centro. 160 kilos por Ossimen. ¿Está bien? 183. Hostia, te has columpiado bastante, hermano. 169. Perfecto. Te he robado 10 millones. Te he robado 10 millones. Eres bobo. Tenemos delanterazo. Y suplente. Juliancito Álvarez. Cinco añitos. Sin clausulita. Perfecto. 220.000. Qué perro eres. Cómo te gusta el dinero, eh. Y a mí qué marqué goles. Bienvenido a Fútbol Barcelona. Momento dorsales, banda. ¿Qué le damos a Kimmich? Un cinquito clásico a Kimmich. Wirtz es jugón, tío. Le tenemos que poner un dorsal de jugón. Un 20 yo creo que está bien para Florian, eh. Echeverry. Un 17 le quedaría finísimo. Perfecto. Rafa Leao, el 11. 19 a Julián. Mbappé, las 7, hermano. Ossimen, la 9. Y la 10, si os fijáis, la 10 la voy a dejar libre. Porque la 10 no la va a llevar nadie más que Leo Messi. A partir de ahora en este equipo, la 10 se retira. Necesitamos por otro suplente, eh. Vamos por La Font. Observamos y fichamos más adelante. Nuno Méndez de una ya. 50 kilos. No voy a dar más a este club estado, eh. 63. Joder. 57. No te calientes, anda. Hecho 57. Vale, va a ser importante. No lo voy a poner como clave porque voy a alternar con Valde. Cuatro añitos, que es joven. Indoramos cláusula. Vale, perfecto. Venga, quieres cláusula, pues cláusula. 70.000. Ya está. Nuno Méndez lateral izquierdo. Otro portugués más para que Mourinho esté contento. La Font. 16 millones, eh. Me siento generoso. Les voy a dar 20. Perfecto. De una vez. Con dinero no hay problema nunca en la vida. Ocasional. Dos añitos. Ignoramos cláusula. Y el sueldo este, mira. Cuando soy buena persona, te lo doy de primeras. Del Nantes. 20 millones. La Font. Nuevo porto suplente. Un antes y un después. Hashtag humor. Nos hemos gastado 856 millones solo, eh. Y hemos ingresado 447. Por lo tanto, hemos gastado 400 millones. Equipo humilde. Mira la venta de camisetas. Esto es negocio, chicos. Mbappé, Ossimen, Araujo. Estamos vendiendo el 20% más de ingresos de merchandising de esta temporada. 14 millones, casi 15, solo de camisetas. Esto es el fútbol de hoy en día. A mí no me gusta, pero manda esto, el dinero. 84.000 abonos, tú. Y capacidad del estadio, 99.000. No sé qué reforma hemos hecho, pero esto es una auténtica locura. Todos de pie y sin silla ninguno. Vamos a ver la rueda de prensa con Momou. ¿Cómo van los preparativos para tu debut en el Barça? Deberíamos centrarnos en ganar. Mira cómo va subiendo la moral ya. ¿Está el título de Liga al alcance? Aspiramos a ganarlo todo. Has conseguido una superestrella con la llegada de Leao desde el Milan. ¿Qué expectativas tiene respecto a su debut en vuestro equipo? Demostrará que es perfecto para el puesto. Full equipo. Gracias, no voy a responder nada más. Visca al Barça y visca a Cataluña. Y se despide José Mourinho así. Vale, partido rápido. Vamos con todo, vamos ultra ofensiva, tío. Tenemos que reventar a nuestros rivales. ¡La tortuga! ¡La tortuga, chicos! ¡Primer gol de Kylian! Querían a la tortuga de blanco, acá la tienen, pero con la camiseta del Barça. Perfecto. ¡Palquito, bispanda! Vamos viendo cómo va esto, tal. Disfrutando del partidito. Un poquito aquí hablando con el presidente del Getafe también. Sí, sí, jaja. Mi equipo es súper humilde. Pero uno contra el Getafe, que es el antifútbol, ahora mismo es una victoria moral. Eso significa que estamos de vuelta, perros. ¿Qué coño? Mira, confío mucho en este equipo. Vamos al resultado. 2-2. Me cago en la madre que me pario. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Partido rápido. Contra Cádiz tenemos que ganar igual, ¿eh? Simulación rápida. 3-1. Contra el Villarreal va a ser complicado, ¿eh? Me gustaría ir reconstruyendo el Villarreal. Por Riquelme, Forlán y todos estos, ¿eh? Jules Kundel, Real Madrid. Rechazamos. Igual que tu ex te volvió a rechazar cuando lo volviste a escribir. Lo sabemos todos, pero no te lo queremos decir. Confío muchísimo en mi equipo, banda. Tenemos que reventar al Villarreal. 1-2. Para eso se les paga también. Vamos a debatir, chat. ¿Qué sería el éxito en esta primera temporada? Liga, Copa, Champions solo. ¿Qué sería el éxito? Vale, mira, mira. Vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer una encuesta. Se hace porra de principio de temporada. Ya no digo ni Copa, ni Champions, ni nada. Primera temporada. ¿Se gana la Liga sí o no? La gente confía. 80% que sí, 20% que no. Vale, vamos a llegar hasta aquí, hasta diciembre. Comienza la historia, chicos. Osasuna. 1-3 ganamos. Perfecto. Contra el Betis. 3-0 ganamos. Perfecto. Champions. 1-2. Perdemos en Champions. 3-1 ganamos al Celta. 2-3 ganamos al Mallorca. 3-1 ganamos al Sevilla. Contra el Porto, 0-3. Remontamos en Champions, eh. Granada. 1-4. Madre mía, tú, qué palizas estamos dando. 1-2. Perdemos contra el Athletic. 2-2 contra el Shakhtar. 3-2 ganamos el derbi contra el Real Madrid. Sí, señor. Real Sociedad, 0-3. Shakhtar, Champions. 2-2. Creo que peligra la Champions, eh. Poca broma. Deportivo a la vez. 3-1 ganamos también. 2-3 ganamos contra el Rayo. Contra el Porto empatamos. Espérate, 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 espérate. Cómo vamos en Champions, por favor. Me está dando mucha miedo la Champions, eh. Vale, vamos segundos. Pero cuidadito con el Shakhtar, eh. Tenemos 6 puntos. Y el Amberes este lo tenemos que reventar. Nos ha tocado un grupo facilito en Champions, tío, de la primera temporada. Amberes, Shakhtar y Porto. ¿Y en Liga cómo vamos? Vamos segundos, tío. Primero el Atlético, 42 puntos. 39 nosotros. El Real Madrid comiendo mierda con 26 puntos. Quintos. Contra el Amberes. Estamos clasificados para la Champions si ganamos este partido, eh. Hay que verlo por lo menos. Y si hace falta, bajamos a jugar, eh. ¿Se acuerdan de Lewandowski que se lo tía el Real Madrid? Por eso el Real Madrid está quinto. Jugada más mil de IQ. Ahora lo entienden algunos. Voy a por una Coca-Cola y a mear mientras se juega esto, eh. No me jodas que vamos perdiendo. ¿Qué está pasando? Así es el palco, champán, chicos. Me voy a por una Coca-Cola y de repente vuelvo y veo que está perdiendo mi equipo. Vamos a jugar esta basura ya, eh. Se acabó la bobada. Bajamos y jugamos, no pasa nada. Aparta, perro. Buenísimo. Vámonos. Empieza, empieza, empieza. Empieza el modo carrera, champán. Toma, Ozymen. ¡Pium! Ozymen, cabrón. Que has costado casi 200 millones, tío. Claro, es que no ves con esa máscara. ¿Cómo vas a ver? Desde acá. Joder. ¡Ven al truco! Chicos, saqué la carta de la Kings League de Negreira. Uy, Kilian. La va a reventar, eh. La va a reventar, Kilian. Sí, 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 sí. Kilian, la tortuguita. Con Ozymen, con De Jong y con todos sus amigos. Venga, 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 más. Esa es, esa es. Tenemos que ir a más, eh. Tenemos que ir a más. Kilian, tortuguita. Mira, 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 mira. A ver si es que no hace falta más. Presiona ese R1 con este pibín. Y ya te ha pasado el FIFA, mira. ¡Pium! Espectáculo. Espectáculo, chicos. Este equipo aspira a todo. Para los que decían de penal. Ahí tienen jugadita. Toma. Buena, 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 Frenkie, buena. ¡Oh! ¡Pium! Los tres de arriba. La MOL, la MOL, Mbappé, Ozymen, Leao. Pibes, líderes de grupo. La MOL lo hizo de nuevo. Bueno, vamos a ir simulando hasta aquí. Al Valencia lo ganamos 0-2. 2-2 contra la Almería. Contra las Palmas tenemos que ganar fácil. 1-2. Perfecto. Copa contra el Villarreal. 2-3, ganamos. Perfecto, pasamos a la siguiente. Supercopa. 2-1, ganamos a Osasuna. ¡Ay! El Atlético de Madrid lo tenía que haber jugado. 1-3, hemos ganado la Supercopa. Y 1-0 también. Al Betis le ganamos. ¡Hostia, hostia, hostia! Miren, miren qué burrara acabamos de hacer, ¿eh? Acabamos de ganar la Supercopa al Atlético de Madrid. Supercopa a Osasuna. Está muy mal la defensa, tío. Está reventada. Necesitamos un central. Chosco Guardiol. 62 kilos. Perfecto. ¡Uy, clave! Le he puesto clave. Está bien reventado, ¿eh? Necesitamos un lateral derecho también, ¿eh? Ya sé quién va a ser el lateral derecho, tío. Pedro Porro. Lateral derecho suplente. Partido rápido. 1-2. Perfecto. Mbappé o Ximeno. Esa dupla es Jesucristo. Vamos segundos, tío. El Atlético de Madrid no afloja el cabrón, ¿eh? Nos jugamos en la Copa de España. Cuartos de final contra el Sevilla. Y simulación rápida, confío, ¿eh? Chicos, estamos en semis de la Copa de España. Víctor O Ximeno ha contactado con nosotros para comunicarnos que no has hecho nada para solucionar los motivos que desean abandonar el club. Pues estamos borrachos. Pues esta temporada te vas a quedar aquí. Porque lo digo yo. Ahora sí comienza lo bueno. Se viene la fase final de la Champions. Se viene la fase final de la Copa. Y se viene la fase final de la Liga. Aprícense los cinturones. Porque ahora sí que sí. Comienza de verdad esta temporada. Vamos a ir simulando. Ganamos al Alavés. Ganamos en Copa también al Villarreal 1-2. 2-2 empatamos en Liga contra Granada. 0-2. Ganamos al Celta. Y ojito porque se viene la Champions, ¿eh? Y jugamos también en Liga contra el Getafe. 2-3 nos gana el Getafe. La madre que parió. Y en Copa 3-1 pasamos a la final de Copa del Rey, banda. Estamos en la final de la Copa del Rey. Atletic 0-2. Lo ganamos. Easy. Mallorca 2-0. Benfica vuelta. 5-1. De global al Benfica le metimos. Y se viene partido de Liga contra el Atlético de Madrid. Esto sí que sí lo tenemos que ganar. Si ganamos este partido al Atlético de Madrid, les empatamos a puntos. Hay que reventar al Atlético de Madrid, banda. Día de partido. Esto hay que jugarlo. Allá vamos, Dios. Qué bien Valde, tío. Qué bien Valde. Ole tu pichita, Valde. Venga, vamos, Frenkie. Un poquito de ritmo, eh. Tienes que recuperar el ritmo del Ajax. Buen pase. Buen pase que acaba de reventar todo. Rafa Leao entrando solo. Perfecto. Uy, qué parada de Oblak, tío. Jugada típica en pape. Típica en pape. Esa es. Esa es. Qué buena. Rafa. Hostia, Leao. Uy, qué pena el truco me he sacado. Nah, nah, nah. La jugada la merecía, banda. ¡Pum! Por todo el escuadrón, macho. Fuera, 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 fuera. Hostia, aquí irían defendiendo también, eh. Qué bien, qué bien. Oye, Ossimen. Oye, Ossimen. Tienes que hacer diabluras aquí ahora. Mira cómo te lo han dado. Es que corre mucho el... Uy, cómo corre Ossimen. La madre que me parió. Pero si parece Usain Bolt. El Atlético de Madrid, ¿cómo puede ir primero, tío? Teniendo yo este equipazo. ¿Cómo puede ir primero el Atlético de Madrid? Si le gano en todo, tío. ¡Pum! A mamar el Atlético, tío. Simplemente histórico lo que estamos viviendo hoy aquí en el Wanda, eh. Eh, sí, policía. Para denunciar una paliza que le están pegando al Atlético de Madrid actualmente. Venga lo antes posible. Chicos, 0-3 al líder. Ahora los líderes somos nosotros. Todo esto para que perdamos ahora el siguiente partido por simularlo y se haya ido la mierda. Acabo de ganar el Atlético de Madrid para ponerme primero y voy a perder contra las palmas. Es que soy así. Simulación rápida. Se viene, eh. 4-2. Menos mal. ¿Por qué le dicen dinero FC? Si es re humilde. El equipo se gastó lo mismo que el Girona. Un pibe que entiende de fútbol. Por fin un pibe que entiende de fútbol. Ay, que se viene la final de la Copa de España contra el Real Madrid, pibes. Vamos a ganar nuestro primer título como presidente del FC Barcelona. No va a tener sentido lo que va a mamar Vini. Y Lewandowski en este partido. Mira, mira, tenemos ya. Han comprado el partido del Real Madrid. Eso falta, de verdad. Se viene, se viene Tortuguita. Se viene Tortuguita contra el Real Madrid. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Sí, 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 sí. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No. Uf. Qué locura Mbappé, tío. Buena colocación, buena colocación. Buen robo, Leao. Buenísima. Sale Frenkie. Perfecto, Leao. Ossimen. Ossimen, Ossimen. Momento, Ossimen. Momento bestia, eh. ¿Cuándo le vamos a quitar el antifazosimen para que vea dónde está la portería? Mira, mira, mira a Lewandowski cómo está comiendo pinga, eh. Madre mía. No le queda ni nada. Buenísima. Buenísima. Leao. No metemos dentro de la portería, no es la pela. Venancio, Venancio. Corre Venancio también, eh. Corre Venancio. Nada. Nada. Cabronazo. Me han hecho el penal truco a mí mismo. Yo que lo he inventado. Tenía las manos juntas, mira. ¿Cómo va a ser penal esto? ¿Cómo va a ser penal esto? Liga corrupta. Lewandowski no, eh. Me río en la cara de los de Lewandowski. Primer tiempo de locos. A por más en el segundo. Estamos a 45 minutos de ser campeones de España. Se está viniendo arriba el Madrid, eh. Buena tres, Stegen. Vale, vale, vale. Si viene contra. Wirts. Nos falta Ossimen aquí, tío. No somos nada. Ahora mismo no somos nada. Dale, mi niño. ¡Qué bien! Ossimen. Cambios. De Jong fuera. Gaby dentro. Leao fuera. Juan Feliz dentro. Ossimen fuera. Julián Álvarez dentro. Pedipol Wirts. Araujo fuera. Chosco Guardiol dentro. En este equipo juegan todos. Todos son importantes. Minuto 88. Julián. Mató Julián. Mató Julián, pibes. Chicos. Primer título con el FC Barcelona. Contra el máximo rival, Jose Mourinho y Samu Galicia lo volvieron a hacer. Historia, tíos. Cuartos de Champions contra el Real Madrid. Banda. Confío en mi equipo. Le voy a dar simulación rápida a ver qué pasa. 2-0. La madre que me parió tú. Estamos a un paso de semis de Champions. Simulación rápida también contra el Cádiz. Tenemos que ganarlo sí o sí. 0-3. Hostia, qué equipazo hemos creado, eh. Hemos creado un monstruo. 4 clásicos en nada. La final de la Copa. Ida vuelta de Champions y ahora también en Liga. 4 clásicos en una semana. Esto es una locura. Y máximo goleador de la Liga, Kylian, eh. 30 goles en 31 partidos. Una absoluta barbaridad. De John fuera entra Pedri. Y metemos a Echeverry. Simulamos vuelta también. Vamos ganando 0-2, eh. 1-3. Global de 1-5 al Real Madrid. Pasamos a la siguiente ronda. Nos hemos cargado al Real Madrid de la final de la Copa. Somos campeones de España. Nos hemos cargado al Real Madrid de los cuartos de final. Pasamos a la siguiente ronda de la Champions y vamos además ahora a reventar al Real Madrid en Liga. Primeros 75 puntos. Un partido menos que el Atlético, eh. Simulación rápida. El Real Madrid está muerto. La misa se celebrará este domingo a las 12. Lleven flores y un recuerdo para la viuda. Una foto o algo del Real Madrid. A ver, contra el Valencia en Liga. Simulación rápida. 1-0. Perfecto, Frenkie. Semifinales de la UEFA Champions League. Contra el Manchester City. El eterno rival actualmente del FC Barcelona. Pep Guardiola, enemigo número 1. Jose Mourinho contra Pep Guardiola. City contra Barça. Partido gigante. ¿Y saben qué? Simulación rápida en el Etihad. Porque puedo. 2-1. La vuelta en el Camp Nou. No se preocupen. Simulación rápida en Girona. 1-3. Más líderes que nunca en Liga. Y ahora hay que darle la vuelta al resultado de Champions. Partido del siglo. Global de momento 2-1 a favor del City. Si ganamos este partido y le damos la vuelta a este resultado, estamos en la final de la Champions. Hay que jugarlo sí o sí. A destruir este equipo. Momento rata, eh. Esa es. Ossimen, tienes que entrar. Buenísima, Ossimen. Por favor. ¡Piung! Empatamos la eliminatoria con Batman. 10.000 likes y me dejo el pelo como Ossimen. Poca broma. Empatamos, eh. Está a 2 la eliminatoria. Vale, 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 vale. No me jodas. No me jodas. No me jodas, eh. No se vale, no se vale, no se vale. ¿Pero qué es esto? ¿Qué está pasando, tío? ¿El handicap o qué? Oye, la rata como la tienen, eh. Hostia, mira que presiona la rata, tú. Buena. Buena. Esa es. Cambiamos rápido. Perfecto. Giramos rápido. Buenísimo ese pase. Buenísimo el pase. Ossimen. Rata P. Rata P. ¿Qué haces? Ay, que era fuera de juego. Digo, ¿qué haces, tío? Si le he dado a reventar. Qué rico. Le hago. Llamando a la final de la Champions. Allá vamos. Uy, tenemos que sacar a Julián, tío. Tenemos que sacar a Julián y que marque a su exequipo. Sería poesía que marcase Julián al Manchester City. Hostia. 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 Se hizo de noche, de repente. Buena. Buena, Frenkie. Roja. ¿Eso es roja, que es por detrás? Esto está ganado. Le ha cagado el City. Mira a Arnau, que entrada más fea, tío. Y voy a hacer cambios, eh. Me la pela una barbaridad. Wirtz está reventado. Momento Pedri. Voy a quitar a Ossimen. Y voy a meter a Julián Álvarez. Me la juego con Julián de delantero este pase. Cambian a Grilis ellos. También. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Rafa, por favor! Nada, nada, nada. Y con uno menos el City ya no tiene nada que hacer, eh. El gol más suave de San Buaricia es este. 3-1, tío. ¿Por qué sigue Ossimen? ¿Se vienen cambios ya o no? Tío, que sigue Ossimen, que se me ha bugueado. Tú no eres Julián Álvarez. ¡Batman hazlo! Saqué a Julián, tío. Y me sigue saliendo Ossimen, eh. No tiene ningún sentido. Eliminatoria sentenciada, chicos. No vamos a la final de la Champions. Miren, ¿no lo ven? Está Julián. Nada, se bugueó. No pasa nada. Sí, 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 sí. Se viene otro, eh. Se viene otro. Se viene Frenkie, además. ¡Piung! Ya denles la Champions a este equipo, por favor. Nos hemos cargado al Madrid. Cuatro veces. Seguidas, además. Nos hemos cargado al City ahora en Champions. ¿Qué más tenemos que hacer para volver a ser otra vez los mejores? Vamos a ir al resultado, eh. 6-1. Esto es una absoluta paliza. ¿Quién nos tocó en la final? El Arsenal de Arteta. Me parece una final bonita. ¿Por qué? Porque Arteta, además, es discípulo de Pep. Terminaríamos ya reventando hasta el legado de Pep Guardiola. Se vienen partidos importantes ahora, eh. Vamos a ir simulando 1-1. Ganamos a la Real Sociedad. Perfecto. Perdemos contra la Almería. Ganamos al Rayo. Y no sé si hemos ganado ya la Liga, eh. Hemos ganado la Liga de sobra, tío. La Liga es nuestra. Nos falta la Champions, eh. Y se viene triplete. Simulamos hasta aquí. Y semana de preparación de la final de la Champions. Al Sevilla hay que ganarle, hombre. ¿Cuántos puntos hemos hecho? El récord era la Liga de los 100 puntos, me parece que eran. 93 puntos hemos hecho, eh. Pichichi. Mbappé. 35 goles en 38 partidos. La Tortuga se la saca. Y asistencias. Mbappé. 12 asistencias en 38 partidos. Definitivamente la mejor compra de la historia del FC Barcelona. Y se viene final de la Champions. Contra el Arsenal de Mikel Arteta. Si ganamos este partido, hemos ganado todo esta temporada. ¿Hace cuánto que el Barça no ganaba un triplete? Si ganamos este partido, la reconstrucción queda terminada. Se me lesionó Ter Stegen para la final. No pasa nada. Para eso fiché a Alban Lafont. Vamos a terminar esto de forma épica. Acuérdense de Echeverry. Acá entra. A por el Arsenal. Final de la Champions. 90 minutos de hacer historia. Dale al like y suscríbete. Apoya este contenido, coño. Momento niño rata. Minecraft. 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 Pero, tío, que jugar con Mbappes jugar es bueno fácil, tío. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Permiso. Me meto hasta la cocina. Permiso. ¡Piu! Lo que no ha conseguido con el Perú-San Germán, el PSG, la rata lo va a hacer con el FC Barcelona. Perros. Ya denles la copa, por favor. Buena, buena, la font. Qué bien, qué bien la fuente. ¡Piu! Qué mal la fuente, tío. Un portero así en una final de la Champions no puede tener estos fallos, eh. Hay que actuar. ¿Se acuerdan de Echeverry? Es tu momento, Claudio. Momento Echeverry, pibes. Si realmente es tan bueno como los que me han dicho el chat y por eso lo fichamos, tiene que demostrar ahora. Tiene buena presión el Arsenal, poca broma, eh. Me estoy asustando. Minuto sesenta y pico. Está muy cheto, está muy cheto, está muy cheto. Este equipo está muy cheto. Este equipo es ilegal, eh. El Arsenal es ilegal. Se están dopando, banda. ¡No! 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 ¡Echeverry, tío! Me falló el diablito. Se vienen cambios, eh. Ossimen, fuera. Julián Álvarez. Gabi, por The Young. Pedri, por Wirts. Y Araujo, por Guardiol, tío. Joder. ¿Vale? Pasó, gente. Le dimos al palo. Pasó. No quiero irme a la prórroga, eh. Buenísimo. Ya está hecho, chicos. La reconstrucción está hecha. Simplemente histórico lo que ha hecho la rata esta, eh. Historia viva del deporte. Ratapé. Y esta temporada que se ha marcado en el FC Barcelona. A cinco minutos de ser campeones de Europa y de terminar la reconstrucción. ¡Pibes! Hasta aquí la reconstrucción. Hemos hecho historia. Campeones de Liga, campeones de Copa y campeones de Champions. Primera temporada. Con además Pichichi en nuestro equipo. Teniendo el portero menos goleado en nuestro equipo. Y siendo el equipo que más goles ha marcado en toda la temporada. Temporada de absoluta leyenda para el FC Barcelona. Si quieren sextete, 5.000 likes y 40.000 visualizaciones. Y pon quiero sextete en comentarios. Importante. ¡Pibes! Nos despedimos de este vídeo levantando la Copa de la Champions. Fútbol Club Barcelona volvió. Un besito, perros. ¡Chao!